Bueno, mi nombre es Rafael, soy psico-oncólogo de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Talavera de la Reina y me ocupo principalmente de todo el tema de prevención de los distintos tipos de tumor, así como de la atención psicológica y de la coordinación del voluntariado. Bueno, Rafael, estamos contigo porque queríamos que nos hablaras un poco sobre el cáncer de próstata. Bueno, lo primero que hay que decir es que la próstata es una glándula cuya misión es liberar distintas sustancias químicas, solo la encontramos, es exclusiva de los varones y está relacionada principalmente con el transporte de distintas sustancias químicas y juega un papel muy importante en el tema de la reproducción. Sí que es importante señalar que se encuentra situada debajo de la vejiga y justamente delante del recto, por lo que cuando hablamos de distintas lesiones en la próstata, de ahí que tengan mucha relación con temas relacionados con la micción a la hora de orinar en el varón. Bueno, el cáncer de próstata es un tumor muy frecuente en los varones. En España se diagnostican aproximadamente 25.000 casos nuevos al año, digamos que representa aproximadamente el 21% de los tumores en el varón y sí que es verdad que la edad, digamos, donde diagnosticamos esta enfermedad va aproximadamente entre los 60 y los 80 años. Sí que es verdad que tenemos un margen también desde los 50 y en adelante, que es donde recomendamos, aunque luego sí que es lo hablamos un poquito más en detenimiento, la revisión a partir de los 50. Pero bueno, digamos que es una enfermedad que tiene un curso lento, es una enfermedad que donde más aparece es en la población que te he indicado entre los 60 y los 80. Síntomas que puede tener esta enfermedad, pues bueno, principalmente la urgencia miccional, el hecho de que le ir al baño, nos podemos encontrar también escozor o dolor a la hora de ir al baño, aumento en la frecuencia de las veces que queremos orinar, sensación de llenado en la vejiga, bueno, el goteo posmiccional, es decir, después de orinar, son síntomas que nos indican de que hay algo malo en la próstata, no quiere decir que tengamos un cáncer de próstata, pero sí que son síntomas por los que debemos acudir al urólogo. ¿Y nos puedes comentar un poco cómo se diagnostica? Bueno, una de las ventajas que tiene este tipo de tumor es que una exploración urológica nos da ya muchos indicios de que si podemos tener una lesión en la próstata, sobre todo muy sencillo, un tacto rectal por parte del urólogo, puede palpar, puede ver si la próstata tiene un tamaño más grande de lo normal, puede ya tener una idea de si tenemos alguna lesión o algún problema. Se puede completar el estudio obviamente con los marcadores de la PSA, ¿de acuerdo? Unos valores elevados también nos indican de que haya un riesgo de desarrollo de un cáncer de próstata, así como por ejemplo con una ecografía. Serían los... el estudio un poco que tendríamos en una primera fase para ver si tenemos un cáncer de próstata. En cuanto a la prevención, ¿qué nos puedes decir? Bueno, la prevención en este tipo de tumor es muy importante, al igual que en otros. También es verdad que el cáncer de próstata es un cáncer que a día de hoy es totalmente curable. Cosas que son interesantes en este tema, sobre todo el ejercicio físico, 30 minutos de ejercicio físico diario. Yo recomiendo simplemente caminar, andar, es un ejercicio físico sano que no supone un esfuerzo sobrehumano, ni mucho menos, y que está gratuito y está al alcance de todas las personas. Es importante el consumo de frutas y verduras a 5 raciones al día, a poder ser, y evitar todo lo que podamos, las grasas, los fritos, todo este tipo de cosas que nos perjudican en la alimentación. Por supuesto, disminuir el consumo de alcohol y erradicar el consumo de tabaco que, como bien hemos comentado en otras ocasiones, está muy relacionado con... no solo con el cáncer de pulmón, sino con muchísimos otros tipos de tumor. El tratamiento para el cáncer de próstata muchas veces es un tratamiento hormonal. Se ha demostrado que esta enfermedad tiene una base hormonal. Es decir, hay un exceso, digamos, o está relacionado con los andrógenos que se producen en forma de testosterona en los testículos. Entonces, la misión del tratamiento hormonal es disminuir esos andrógenos o esa testosterona en sangre. Y digamos que tiene una eficacia en torno al 80%. El 80% de los varones funciona bien. También se utiliza muchas veces la cirugía y también se utilizan los tratamientos de radioterapia. Pero como te he dicho al principio, es un tumor que, cogido un estado precoz, tiene unas expectativas muy altas de curación. ¿Nos dejes un mensaje final para quienes nos ven? Bueno, lo que te he comentado. El cáncer de próstata es un cáncer con el que se puede vivir. Es un cáncer que tiene cura. Un cáncer que, incluso en fases avanzadas, también tiene buenas opciones de tratamiento. Que no dejemos de ir al urólogo o de ir al médico si nos notamos algún de los síntomas que hemos comentado anteriormente. Muchas veces el pudor o la vergüenza nos hacen dejar a un lado este tipo de temas y puede quedarse todo en una simple hiperplasia benigna de próstata. O podemos tener algo más complicado y nos van a prevenir en una primera fase que no luego tener que utilizar, a lo mejor, un tratamiento más agresivo. Entonces, pues lo que os digo, utilicemos los comportamientos de detección precoz, utilicemos los estilos de vida saludable y, bueno, utilizando y empleando este tipo de medidas, este tipo de recomendaciones, pues vamos a tener la posibilidad de detectar la enfermedad y, en el caso de que la enfermedad ya la tengamos, pues vamos a tener unas posibilidades de éxito mucho mayores. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.